Pues, hola a todas, a todos, a todes. Nos da muchísimo gusto en la cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana recibirles el día de hoy. En esta sesión de clausura de nuestro Diplomado de Actualización en Literatura Hispanoamericana Contemporánea, nos complace en particular, porque significa, como ustedes lo saben mejor que nadie, el cierre de varios meses, del 7 de marzo al 7 de diciembre, de estar cada semana, dos veces por semana, encontrándonos para hablar con expertos, para tener autores invitados, para reflexionar y problematizar la literatura que se produce hoy. Y nada me puede dar más gusto que recibir a Mónica Ojeda, escritora ecuatoriana, cuyo trabajo hemos analizado en la cátedra, y que nos inquieta, nos perturba, nos fascina, porque además logra esta, digamos, esta dialéctica entre el horror y la belleza, que no son contrapuestos, pero a veces pareciera que lo son. Así que, Mónica Ojeda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y, pues, antes de darte la palabra, solo déjame agradecer a cada una, a cada une, a cada uno de los miembros de este diplomado que han estado, pues, en cada sesión, leyendo, participando, cuestionando, reflexionando, y eso creo que es algo muy saludable. Cuestionar las propias certezas, me parece, de los mejores ejercicios intelectuales que puede haber. Yo soy Julia Santibáñez, no me presenté, soy la coordinadora de la Cátedra Fuentes, escritora, y, pues, gracias también a Jean-Luc, que ahí detrás de los fierros hace posible esta transmisión a través del Facebook. La primera hora es abierta a todo el público a través de este Facebook, y la segunda hora ya lo constreñimos a los inscritos en el diplomado para que puedan plantear preguntas y platicar con Mónica. Y muchas gracias, por supuesto, a Carla Morales, que hace que todo esto suceda, a través de un trabajo minucioso, un poco detrás de cámaras, pero que es más importante de lo que se pueden ustedes imaginar. Así que, Mónica Ojeda, muy bienvenida, gracias por estar aquí. Te estamos desmañanando porque estás en Madrid y es la una de la mañana, lo cual me hace sentir un poco mal, pero te agradezco profundamente que estés con nosotros. No, muchas gracias, Julia. Muchas gracias a Carla, a toda la gente que está detrás del diplomado, a la cátedra también, por la invitación. Para mí es un honor, como te he comentado, antes de estar acá y poder conversar después, sobre todo, como te comentaba, tengo muchas ganas de la conversación que tendremos después. Ahora mismo me toca esta parte, digamos, de compartir ideas, compartir ideas en torno a la escritura, que también, por supuesto, es algo muy apasionante y es desafiante porque implica una sistematización de las ideas, que a veces son intuiciones en torno a la escritura, que uno como autora las tiene allí, y a veces en varios cuadernos, para poder un poco sistematizar, bueno, digo sistematizar como que pareciera que voy a hablarles de algo en realidad que está cerrado, pero no. De hecho, lo que vengo a proponer a los alumnos, a los alumnes también de este diplomado, es justamente un trabajo o un pensamiento mutante y mutado, que está en constante cambio, que está aconteciendo y, por lo tanto, no sé a dónde me llevará. No es un pensamiento cerrado en sí mismo. Quizás eso es lo que me parezca más apasionante de la escritura, que es un devenir y es un producir constante, que está todo el tiempo adaptándose a determinados espacios, a determinados tiempos y a determinadas formas de sentir y de vivir. Entonces, bueno, yo lo que les traigo para compartir es algo que he escrito y que podré leerles, pero notarán que es una escritura que toma muchísimo de la oralidad, que toma muchísimo de la viveza de la poesía, es un ensayo poético lo que vengo a compartirles. Tiene una forma, digamos, que el centro o su corazón es una especie de poética de la escritura, pero insisto en que es una poética de la escritura personal, personal slash colectiva, porque creo que también hay muchos autores y autoras que están trabajando esto de una u otra manera. Yo me siento emparentada con muchos autores que no necesariamente nos parezcamos de forma evidente en la escritura, de hecho creo que tenemos escrituras muy disímiles. Sin embargo, me interesan sus búsquedas poéticas, porque intuyo que son búsquedas que dan resultados distintos, pero que en realidad son búsquedas hermanas a las propias búsquedas. Se corren paralelas tal vez. Bueno, yo te dejo hablar, me encanta esta idea de la escritura como un ser vivo, cambiante, mutante, que no se sabe para dónde va a crecer, si mañana va a tener la nariz más grande o un ojo se le va a botar un poco, o si los pies ya no van a caber en los zapatos. Ese es exactamente el concepto apasionante que describes y que así es efectivamente la escritura. Así que yo voy a apagar mi cámara para dedicarnos a escucharte y en un rato volveré para despedir esta sesión en Facebook y quedarnos ya solamente con los inscritos en el Diplomado. Mónica, te dejo la palabra. Gracias, Julia. Bueno, muchas gracias a todos los que están acá. Como estaba comentando antes, este ejercicio que les voy a leer es algo que está en cambio, que está en constante mutación. Es un pensamiento no cerrado en torno a la escritura, pero sí tiene que ver con haber ido a partir de la praxis escritural descubriendo unas ciertas recurrencias en mi propia voluntad de escritura y sobre ir horadando en el pensamiento en torno a esas recurrencias. Escribí un texto que voy a leerles y me interesa justamente esta convergencia que va a haber ahora entre el texto y la oralidad, porque es algo escrito que sin embargo va a cobrar vida a través de mi voz y van a ver cómo además está tematizado esto dentro del texto. Voy a, probablemente, no lo sé porque la lectura es un poco inesperada lo que va a pasar, pero probablemente mientras esté leyendo a veces me detenga para agregar cosas porque, como les digo, este no es un texto escrito, está escrito pensado para la oralidad, y es decir, por lo tanto, para la improvisación también. Y he querido hacer esa sinergia entre los dos mundos, el mundo de la charla, digamos, y el mundo de la, entre comillas, si es que existe tal cosa, ponencia poética, digamos. Como ustedes ya saben, el título de mi intervención de hoy es Esta escritura es un volcán, nota sobre una literatura futura. Y tiene cuatro partes. Y voy a ir leyendo, como digo, a veces voy a ir entrando, parando la lectura para poder matizar o quizás explayar algo más, pero voy a tratar de leer lento también porque creo que aquí hay un cúmulo de ideas que pueden resultar incluso un poco, digamos, veloces. Y si las leo lento, quizás eso pueda ayudar a que la cadencia de las ideas pueda asentarse. Así que vamos a cruzar los dedos para ver que esto funcione. Parte 1. Los volcanes, es el título de la parte. La parte 1 se llama Los volcanes cuentan historias de amor. Ay, ellos tienen voces ardientes. Hace muchos años, subiendo una montaña en un sueño, escuché a mis acompañantes cantar. Los volcanes cuentan historias de amor. Ay, ellos tienen voces ardientes. Desde entonces, esa música no ha abandonado mi cuerpo. Fue un conjuro en las alturas, una revelación. No es un secreto que las montañas tienen sexo, que desean, aman, odian y celan. En México es famosa la historia del Popocatépetl y de Isaac Siguatul. En Ecuador, lo es la del Taita Chimborazo y la Mama Tungurahua, que llevan años de matrimonio. Pero antes del Chimborazo, la Mama Amoal Capacurcu, un volcán derrumbado entre la sierra y la Amazonía ecuatorianas, rebautizado por los españoles como el altar, porque sus nueve picos, además, tienen, según los españoles en la conquista, tienen formas de obispos. Dicen que el Chimborazo peleó con él por el amor de la Mama y que el Chimborazo ganó. Los volcanes cuentan historias de amor. Ellos tienen voces ardientes. Pele vive en el volcán Kilauea, en Hawái, y es la diosa de la lava y del relámpago, de la destrucción y de la tierra que después de la muerte danza. Guayota, dios del volcán Teide, en la cultura huanche canaria, hace tronar el cielo y las piedras. Los genhwilcu, espíritus mapuches, son dueños de cerros, las montañas y los volcanes. Para los aymaras, los malcus son montañas convertidas en seres divinos. Para los incas, los apus son montañas vivientes relacionadas con la divinidad. Un canto encarnado, aunque venga de un sueño, vivifica el cuerpo del que luego sale la palabra como un impulso nervioso transformado en sonido. Hay una música en los volcanes que no se entiende. Es una música mítica y una forma de relacionarse con el mundo. Es bien conocido que la erupción del tambora en 1815 produjo el año sin verano en Europa, oscureciendo el cielo y dotándolo de esos tonos neblinosos que acompañaron la pintura de Turner, pero también la atmósfera que permitió la escritura de Frankenstein de Mary Shelley. Durante mucho tiempo se describió el ejercicio artístico como un proceso que provenía del mundo interior cerrado del artista, por supuesto, hombre, blanco, heterosexual, del norte global. Pero el psicoanálisis nos ha aportado un lenguaje para hablar de un mundo interior abierto, afectado por el exterior hasta tal punto en el que el interior y el exterior se confunden y se influencian mutuamente. ¿Qué es el interior y qué es el exterior? ¿Qué es el individuo y qué es la comunidad? Todas estas son preguntas centrales en la escritura. Ron Paget tiene un hermoso poema sobre esto titulado Estructuras sintácticas. Voy a leer un fragmento de este poema. Dice Fue como si mientras conducía por un camino de tierra con pinos altos a los lados el paisaje tuviera una sintaxis parecida a la de nuestro lenguaje y mientras avanzaba una larga frase se iba diciendo a la derecha y otra a la izquierda y pensé quizás el paisaje también puede entender lo que yo digo. Federico Falco abre su última novela Los Llanos con este fragmento. En Los Llanos si es que la han leído lo sabrán un hombre va a la llanura argentina a vivir el duelo de una ruptura amorosa y ese paisaje con horizonte interminable es decir sin horizonte moldea su duelo su tiempo y su forma de desplazarse y de vivir el espacio. Es un paisaje en un paisaje de montaña nos dice Falco con otras palabras por supuesto la mente toma una forma a otra la imaginación del pensamiento no solo lingüístico sino corporal se ve afectada por la presencia del paisaje y de distintos escenarios como el mar el sol los volcanes del ajetreo de la ciudad del bosque el interior y el exterior se desdibujan se tocan se contaminan no hay aislamiento posible parecería decir esta forma de entender el pensamiento con el paisaje y con el territorio aislarse es dejar que una isla entre en la sangre y en las ideas estamos acompañados siempre por el territorio ya sea físico o mental ¿qué hace entonces un volcán encarnado en el cuerpo de la escritura? yo nací en una ciudad de la costa ecuatoriana lejos de los volcanes de la cordillera andina pero cerca porque nada está demasiado lejos en un país pequeño varias veces me levanté con mi ciudad cubierta por la ceniza de la mama Tungurahua o del Sangay y de niña alcancé a ver el chimborazo desde el río Guayas al amanecer la primera vez que vi un volcán fue en un viaje que hice a la sierra y lloré de belleza pero también tuve miedo estaba enamorada con mi pareja de ese entonces mirando en la noche la negrura de la mama Tungurahua rugiendo lava roja como la sangre la vida es esta belleza violenta como la sangre me dije y quise escuchar la voz del volcán pero la mama no se hizo oír la erupción del Krakatoa en 1883 produjo el sonido más poderoso registrado hasta la fecha dejó sordos a los marineros de la zona dicen dicen que los volcanes no tienen voz pero la tierra suena vibra late como cualquier otro cuerpo se levanta se cae se rompe se reconstruye en nuestros territorios la separación del mitos y el logos nunca se dio por completo nuestra ventaja nociológica es esa porque el gran error del pensamiento occidental fue creer que el conocimiento proviene de una razón aséptica como si la palabra con la que creamos hipótesis no guardara también un canto imposible de comprender una razón poética como diría María Zambrano que es el mitos y que habita en el arte los animales tienen voz pero no logos dijo Aristóteles sólo los seres humanos tenemos logos pero a veces nos olvidamos de la voz que canta Pedro L. M. Bell que además es uno de mis autores favoritos escribe brillantemente en el abismo y letrado de unos sonidos un texto donde reivindica lo oral lo sonoro como fuerza primordial dentro de la escritura lo siguiente voy a citar una parte de su texto dice cómo traducir en letras para nuestro orgulloso entendimiento la multiplicidad de significantes que acarrea un sonido ciertamente estamos apresados por la lógica del alfabeto la instrucción nos lleva de la mano por la senda iluminada del ABC del conocimiento pero más allá del margen hay un abismo y letrado una selva llena de ruidos como feria clandestina de sabores y olores y malas palabras que siempre están mutando de significado palabras que se pigmentan no sólo en el corazón de quien las recibe sonidos que se camuflan en el pliegue de labio para no ser detectados por la escritura vigilante más allá del margen de la hoja que se lee bulle una babel pagana en voces deslenguadas ilegibles constantemente prófugas del sentido que las ficha para la literatura fin de cita un volcán que erupciona nos regala el sonido de lo terrible y de lo profundamente misterioso el sonido de la tierra de la muerte y de la violencia de la vida como bien apunta Simone Bale cuando habla sobre la Iliada en este famoso texto suyo la Iliada o el poema de la fuerza la fuerza es violenta siempre y fuertes son las emociones y fuertes son las ideas fuerte es el pensar en movimiento y fuerte es por supuesto la vida que nos trae alegrías y dolores en el sonido respira lo innombrable de la vida lo que escapa la razón instrumental pero que produce afección en los cuerpos de la escritura esta es una parte un poco Nietzscheana también de cierta manera lo podemos hablar igual después también en la parte de la conversación vuelvo a citar a Lemebel esto es una parte otra vez del texto del abismo y letrado de unos sonidos dice aparentemente la página contiene la voz y su deseo expresivo pero esta premisa se funda con la introducción de la escritura castiza y católica en América entre letra y letra hay un confesionario entre palabra y palabra un mandamiento lo que se lee nos lee con el ojo de Dios las sagradas escrituras tienen su firma esto Atahualpa no lo sabía por eso confundió la biblia con un caracol marino y lo puso en su oreja para escuchar la letra parlante del creador y ese caracol cuadrado y negro no tenía ecos de mar ni susurros de montaña para hablar la Atahualpa por eso lo tiró al suelo y dio pretexto a fray Vicente de Valverde para justificar el genocidio de la conquista tampoco el inca sabía que años más tarde el rey católico Carlos II iba a prohibir por decreto el uso de las lenguas nativas Atahualpa había muerto antes de aprender a leer y analfabeto siguió escuchando bajo la tierra el sonido de las mareas como un idioma interminable qué bello que escribe que escribe Lemebel fin de cita meter un volcán en la escritura hacer de la escritura un volcán es preocuparse por el abismo y letrado de los sonidos de Lemebel es intentar que en la escritura logocéntrica tecnología de poder y por lo tanto de dominación suenen las voces la música los ruidos que haya lugar para el desvío para lo animal es subvertir la escritura para que en ella suenen las voces los gemidos lo rísono y lo canoro para que la escritura no solo diga sino que haga sentir y haga vivir parte 2 las revelaciones son heridas en la noche a menudo recuerdo el canto de mi sueño los volcanes cuentan historias de amor ellos tienen voces ardientes a veces este canto dice montaña a veces este canto dice volcán allá donde el pensamiento teme ir la música piensa escribe Pascal Quiñar en el odio a la música pero primero fue el sonido no la palabra no la música no la escritura primero fue el sonido que nos hizo temer en el fondo de las cuevas y que tras la cacería intentamos reproducir con los huesos de los muertos de allí surgen los instrumentos musicales hay tambores con cráneos de niño hay flautas con tibias de osos y rondadores con plumas de cóndor la escritura como la música hace algo con el misterio del sonido que es la vibración que es la vida la escritura es hacer música con el sonido del volcán ¿qué es el sonido del volcán? sino el misterio de la vida en nosotros que con el arte tanteamos como si estuviéramos ciegos ¿cuánta verdad hay en la figura repetida del músico y del vidente ciego? es un personaje recurrente en nuestras historias a nivel universal a partir de una intuición además se repite este personaje del músico y del vidente ciego la de que existe un conocimiento en la oscuridad una posibilidad sensible que se escapa del imperio de la vista cuando el cuerpo escribe igual que cuando baila invoca la noche en su teología mística Pseudo Dionisio utiliza una bella metáfora para hablarnos del misterio para él ese misterio es Dios para nosotras las escritoras podría ser la poesía por ejemplo su metáfora es el rayo de tinieblas un rayo de tinieblas dice un relámpago no de luz sino de oscuridad una luz negra que cae sobre el pensamiento no se trata de una oscuridad terrible sino de una que es tibia y acogedora la del útero materno por ejemplo podría ser la del misterio de la existencia la de lo incomprensible la de aquello que nunca lograremos desentrañar es una tiniebla iluminadora porque nos permite acercarnos al mundo con la conciencia de que somos músicos ciegos de que estamos tanteando en realidad me gusta pensar también la escritura como esa tentativa hay una relación muy profunda entre la mística y luego en realidad la creación artística y lo sabemos a través de todos estos escritores que fueron místicos es curioso porque yo como atea me siento muy atraída hacia ciertos pensamientos de la mística de escritores místicos de diversas tradiciones además una escritura volcán hace música con el ronquido de la tierra y venera el rayo volcánico creen la revelación que acontece en la escritura que es como un rayo hiriendo la noche claro porque además para que una revelación ocurra la revelación abre una herida en la oscuridad la revelación es un momento de iluminación es breve si no no sería una revelación entonces necesita la oscuridad para existir es una necesidad básica pero luego necesita también la consistencia de lo efímero de lo efímero de su presencia no de lo efímero de lo que produce en la carne una revelación se graba como un tatuaje en el cuerpo y esta esta idea de la revelación que puede entrar en la escritura hacia allí me dirijo una poética de este tipo crea una escritura viva e indomesticada contrario a las reglas que suelen regir el mercado literario que por supuesto instrumentaliza la escritura que crea preceptivas literarias que reduce el potencial de la palabra a su significado y no a sus sentidos y que exotiza la literatura de nuestros territorios por cierto una escritura volcán tiene como horizonte el desvío el estar abierto al oír como dice el emebel que intentó atahualpa acercándose la biblia como si fuera un caracol marino las voces que habitan la letra aparentemente silenciosa aparentemente muerta esas son las cosas que se buscan oír los sonidos que son mucho más que signos que afectan y tejen la atmósfera en donde se alimenta el pensamiento la letra que calla la voz odia el silencio dice el emebel escribir con las voces por delante es construir un territorio sensible no antropocentrado en donde lo viviente es la misma tierra que se levanta y estalla si escribir es componer hacer música con las palabras esto nos lleva a preguntarnos poética y éticamente por la escucha Thomas Merton hablaba del poeta como aquel que buscaba inventar el oído del paraíso crear una nueva forma de escuchar una escritura que se ocupe de la noche de los sonidos que ponga la voz en la letra no solo nos enseña a leer otra vez sino a escuchar y por lo tanto a resonar un cuerpo que escucha vuelve a nacer su potencia emotiva e intelectual lo conmueve despierta del letargo y crea crece hasta en el desierto no hay nada que quiera el poder más que tengamos algo que decir antes de sentarnos a escribir el poder no quiere el desvío no quiere el baile del pensamiento ni su goce ni su erotismo quiere un volcán muerto no vivo pero escribir es aprender a decir lo que no existía antes en la mente antes de ser escrito es aprender a pensar y escuchar de nuevo parte 3 tememos porque amamos tememos porque vulnerables somos tememos porque vamos a morir las montañas cuentan historias de amor ellas tienen voces ardientes cuál es ese amor que nos trae el sonido temible qué amor es contado por las voces que salen de la tierra para quemarnos y destruir nuestras casas mi escritura hasta el momento se ha centrado en el miedo en el deseo y en su relación con la violencia pero qué es la escritura del miedo sin historia del amor el miedo existe porque amamos lo que vamos a perder la escritura el arte existen porque amamos lo que vamos a perder porque perdemos escribimos novelas y poemas componemos canciones bailamos porque perdemos reímos porque perdemos hay una belleza en el perder la belleza de lo frágil y de lo evanescente la ternura solo puede prevenir de lo que es vulnerable perder nos trae más ternura perder nos trae más escritura un volcán erupciona y destruye lo que está cerca pero años después su tierra se vuelve fértil una escritura volcán guarda en ella misma la vida y la destrucción no rechaza la tiniebla del cuerpo sino que escribe con ella es un ejercicio riesgoso como asentar una casa en las laderas de un volcán activo pero lo hace porque no renuncia al esplendor de la montaña porque no renuncia al esplendor de la vida cuando pienso en la literatura que me interesa de nuestros territorios veo en ella una voluntad de aprender las voces aprender con hecha intermedia las voces no solo de lo humano sino de lo animal y de lo vegetal de lo marítimo y de lo espeleológico pienso en autoras ecuatorianas que me fascinan y me deslumbran como María Auxiliadora Valladares Juliana Ortiz Ruano Natalia García Freire María Fernanda Ampuero Gabriela Ponce Daniela Arcibar Bellolio y otras tantas pienso en Liliana Colanzi en Fernanda Melchor en Federico Falco en Cristina Rivera Garza en Eduardo Ruiz Sosa en Gabriela Cabezón Cámara y en otras tantas poéticas que son muy disímiles entre sí sin embargo son escrituras que de una u otra forma abordan el miedo porque es imposible escaparse a esa emoción cuando amamos cuando vulnerables somos cuando vamos a morir estas y otras escrituras que respiran en nuestros territorios crean tiempos alternativos para el pensamiento tiempos diversos para el pensamiento también si digo que son escrituras volcanes y que sus cantos vienen del futuro me refiero al futuro ancestral del que habla Ailton Krenak el tiempo de la escritura tampoco es recto sino cíclico como el tiempo amerindio que es escribir sobre el miedo y la violencia y el deseo para un cuerpo que viene de esta forma de entender el tiempo es presagiar el futuro mirando hacia atrás es hacer memoria y conocimiento a partir de una razón poética escribir es igual a rehacer el tiempo para hacerlo vivible escribir buscando las voces y los sonidos es un acontecimiento la única forma que tenemos de pensarnos es a través de contarnos historias historias de amor y de temor historias con las que intentamos entender la vida y la muerte la luz y el espanto mirar hacia el miedo hacia la violencia que hay en nosotros sensibilizarnos con ella puede ayudarnos a ser menos violentos y menos crueles con otros pero eso es instrumentalizar la escritura una vez más la literatura por supuesto que nos ayuda a amplificar nuestra empatía por supuesto pero también se resiste a hacer una sola cosa igual que el poema se resiste a hacer signo en palabras de Mario Montalvetri otro autor que leo con bastante pasión la escritura suena y resuena en nosotras hasta que conjura lo impensable el sonido del volcán el misterio la noche el rayo de tinieblas y cuando cae ese rayo de tinieblas ocurre la vida de la escritura la vida no planificada de la escritura me gusta mucho poder además esto es un paréntesis hablar de Mario Montalveti porque en un texto muy interesante que se llama el poema como aberración significante él habla justamente del poema pero podríamos trasladarlo a cualquier tipo de literatura a cualquier texto que sea literario y él dice sobre el poema que lo que hace el poema es resistirse a hacer signo esto esto significa que resiste convertirse en un significado fosilizado es decir ser reemplazado por otra cosa el poema es irreemplazable digamos lo que trata de decir no es una metáfora un poema no es una metáfora es es una una vivificación que he utilizado mucho esa palabra vuelvo a ella una vivificación de sentidos implica trastocar el cuerpo para que el cuerpo el cuerpo que ha leído o que ha recibido o que ha escuchado el poema pueda producir sus propios sus propios pensamientos sus propias ideas hay una cita de María Negroni que me gusta mucho y que suelo repetir como una locomotora en todas partes pero así soy obsesiva con las cosas que me que me estimulan María Negroni en su libro ensayar el error creo que se llama sí algo así soy muy mala recordando los títulos pero está publicado en vaso roto por lo menos en España está publicado en vaso roto ella en algún momento en ese libro que es una recopilación de ensayos en algún momento ella dice que que las ideas son las emociones del pensamiento me gusta mucho esa esa forma de hablar de las ideas como emociones porque es una idea efectivamente lo primero que es es emocionante y la escritura justamente hace eso está como a la casa de ideas obviamente todas las personas que escriben las personas que que hacen literatura son pensadores y pensadoras eso por delante de cualquier cosa están pensando de qué se trata ese animal que busca ser laseado en la página como diría Rodolfo Inostrosa y entonces ahí hay un ejercicio de tratar de pensar qué es esto que ocurre qué es este ejercicio que se trata que está tratando constantemente de escaparse de las manos que es es un poco inaprehensible que es el ejercicio de la escritura por lo menos de la escritura tal y como y como le estoy planteando en este en este ejercicio de poética parte 4 y esta es la parte final de de mi intervención y voy bien porque veo que nos quedan 8 minutos para que sean unos 40 minutos parte 4 el derrumbe nos ha dado una nueva montaña los runaquichu hablantes dicen min cachihuay cuando se acercan a una montaña es una petición de permiso una muestra de respeto a las montañas y a sus apus yo no sé por qué los volcanes se han encarnado en mi escritura como un símbolo el cuerpo de la escritura se inclina hacia los ritmos que quiere solo sé que he tenido que pensar y sigo pensando en qué significa ser un territorio sensible con la palabra una geografía emocional por fuera de los discursos de estado-nación Samay Cañamar poeta Kichwa Otavalo tiene un poema llamado justamente como esta palabra en Kichwa que se dice frente a los volcanes y a las montañas para pedirles permiso para entrar para mostrarles respeto tiene un poema homónimo que dice y leo solamente una estrofa quisiera hablar de tus tiempos llegar a las orillas de tu laguna empezar mi camino a los pies de tu montaña sembrar desde el borde de tu chacra acercarme a la entrada de tu casa escribir es tocar y para hacerlo hay que pedir permiso pensar con respeto y escuchar las voces que habitan en la nuestra una escritura volcán piensa su relación con el entorno piensa su relación con la vida y con los seres la poeta venezolana María Auxiliadora Álvarez dice en uno de sus poemas el derrumbe nos ha dado una nueva montaña la escritura pasa por sentir y pensar el derrumbe sentir y pensar también la montaña nueva que viene a partir del derrumbe que es escribir sobre el miedo el deseo y la violencia es pedir permiso a las voces a los vivos y a los muertos es atraverse a llevar la música de la escritura allá donde el pensamiento teme ir poner el mitos en igualdad de términos con el logos atrevernos a emocionarnos con el pensamiento y voy a cerrar ya con un poema de María Auxiliadora Álvarez que justamente pone en sintonía lo que hemos estado hablando lo que he estado hablando sobre Pedro Lemebel la voz el mitos el logos el volcar la escritura hacia hacia un ejercicio cuestionador del lugar justamente del que proviene la escritura que nos provoque que nos provoque movimiento en el pensamiento de la escritura y voy a leer el poema entero porque no tiene pérdida y porque creo que es una maravillosa forma de cerrar no con una palabra mía sino con palabra de una compañera y por favor lean a María Auxiliadora Álvarez es una poeta maravillosa es cuando cantamos cuando somos mejores cuando la voz se abre camino en el bosque del silencio o se esfuerza por escalar el eco de las montañas es cuando cantamos cuando nos elevamos a ras de tierra cuando asoman los recuerdos del mañana cruzando el cielo y suena lo que está por venir levantándonos la cabeza es la voz lo que comprueba que está viva la forma inerte recogida severamente en la hora estricta solitaria de la altura y desarticulada del viento no es la palabra es la voz intentando una modulación buscando la armonía del sonido del cuerpo contra el aire como una silla amable separándose de la mesa es lo inaudible en camino de volver como un nuevo huésped o un hijo que nace sano es la relación de la voz con los huesos es la hierba limpia en el lecho del abismo así pues que hasta los abismos llega la primavera imperceptible en la brisa como un ahogo de luz es el silencio respirando con esfuerzo como joven asalariado en la mañana de la labor en la ardua faena de devolverlo escuchado es cuando cantamos cuando vencemos a la muerte cuando caen a los lados las piedras de las tumbas removidas de súbito por un hilo de voz y por mí eso ya estaría terminaría con esto muchas gracias por la escucha y nada ansiosa de que podamos conversar no te escucho Julia perdón prendí el video pero no el audio que caudal de emociones nos has dejado a flor de piel con todas estas evocaciones que van y vienen de los volcanes de lo natural la voz el sonido la música la escritura la búsqueda de una de una manera distinta de ser en la escritura diría no de hacer escritura como si fuera algo ajeno al creador sino a la creadora sino ser en la escritura ser alguien en el proceso creativo de generar un texto mientras nos llegan no sé si Carla tienes por ahí preguntas del público pero mientras tanto yo no me puedo aguantar una de las preguntas que me parecen más obvias y es a leer sobre todo las voladoras pero también en el fondo en fin tu obra me parece muy relevante tu relación con la poesía hay poesía en todo lo que escribes me choca el término de prosa poética porque quién sabe qué cosa es eso y además ya las etiquetas están muy rebasadas ya olvidémonos de qué cosa es eso pero lo quiero señalar porque está muy presente una cadencia sonora en tus cuentos hay una sugerencia a veces velada a veces muy explícita a poetas y qué bueno que poeta es una palabra que puede ser femenina o masculina y la primera pregunta que me surge aunque ahora lleguen otras es ¿desde dónde nace tu escritura y en relación con la poesía? es decir tú generas desde una intencionalidad poética o es algo que se va cuajando conforme trabajas el texto ¿cómo es este proceso? Sí muchas gracias por la pregunta Julia en realidad yo empecé escribiendo narrativa y llegué a escribir poesía mucho después en realidad empecé a escribir poesía después de mis 25 años pero yo empecé a escribir a los 11 años ya estaba escribiendo y escribía narrativa y leía sobre todo narrativa no leía poesía porque porque en mis palabras de adolescente no la entendía pero claro justamente de eso va un poema que no tiene que ser entendido un poema tiene que ser sentido la relación con la palabra en ese nivel al nivel de la música a la música no le pides entenderla le pides que te mueva algo que le haga algo al cuerpo es lo mismo con el poema el poema un poco devela ese carácter ese carácter real de la palabra que es que y esto son palabras de Nietzsche absolutamente es un impulso nervioso transformado en sonido eso es lo que es una palabra es un impulso nervioso además que viene por la voluntad de una imagen una imagen que se transforma en impulso sonoro y luego es transformado en sonido pero primordialmente es el sonido es un sonido y es un sistema de representación y lo que me interesa de la palabra es más que su voluntad de representar que eso quizás es lo menos interesante de la palabra es toda esa parte sensual de la palabra es decir el hecho de que pueda sonar tronar a veces imitar el sonido de aquello que quiere nombrar palabras que de cierta manera reverberan como aquello que quieren designar me interesa no por una cosa de estética vacía sino que me interesa porque una palabra que es capaz de afectar el cuerpo a nivel no solamente de los sentidos que es capaz de abrir sino a nivel rítmico y cadencioso genera atmósferas y es en la atmósfera es en las atmósferas en donde se cuece el pensamiento entonces no son cosas separadas entonces esto es algo que yo he llegado a entender digamos con el tiempo pero es verdad que desde que yo empecé a escribir siempre ha habido una voluntad poética en mis textos aunque el formato haya sido por ejemplo el narrativo claro esto no tiene nada que ver con los formatos tiene que ver con el carácter de la escritura tiene que ver con esa fisiología de la escritura si quieres entonces puede tomar un formato u otro una forma u otra pero la biología de la escritura por dentro es otra cosa entonces sí incluso mis primeros cuentos tenían esa búsqueda de una palabra que fuera capaz de generar un cambio en la materia quiero decir que fuera capaz de hacerte tener ganas de bailar o de llorar o de asustarte o de provocarte temor o provocar algo en el cuerpo o sea para mí el cuerpo es algo central en la escritura qué fascinante y bueno se me tocan hacerte muchas más preguntas pero vamos a ver qué nos está diciendo la gente Tani Zurita que es una pregunta de Gabriel Galarza ¿qué pensarías de trabajar tu novela mandíbula con estudiantes de tercero de bachillerato? esto es público en general o sea aquí la gente que está en el Facebook muchas gracias Gabriel por la pregunta pues la verdad es que me daría terror o sea me parece genial yo sé que hay gente que lo ha hecho yo en realidad soy un poco no soy no soy mis clara de mandíbula obviamente porque bueno no obviamente no pero créanme que no lo soy pero sí me inspiré mucho en la especie de miedo que le tengo a los adolescentes me dan un poco de miedo o sea sí me dan un poco de miedo porque fui profesora de secundaria y para mí no fue una experiencia muy agradable y no sabía cómo hablarles no sabía cómo hacerlo creo que los profesores de secundaria tienen una habilidad tremenda que yo jamás logré desarrollar y entonces yo ciertamente no trataría la novela con adolescentes pero por mis miedos personales pero sé que hay muchos profesores que me lo han contado que lo han trabajado y que ha funcionado muy bien o sea Memo Cardona dice que también se lo pregunta libros en el transporte así se llama la cuenta ¿estás dando algún taller de escritura? no en este momento no porque además pero tengo muchas ganas en realidad porque además llevo un par de años como pensando mucho en torno a la escritura generando ideas en mis cuadernos personales en mi propia vida íntima pero claro llevo también varios años escribiendo y la escritura drena la existencia es verdad que también la levanta pero también la drena y no te deja tiempo para mucho más a mí me consume cuando escribo soy obsesiva y me paso todo el día escribiendo y a duras penas como hago cosas como básicas de la vida pero me paso escribiendo entonces llevo algunos años de obsesión y no he podido tener cabeza para hacer otra cosa ahora terminé la novela hace relativamente poco tiempo unos meses atrás y el año que viene va a haber promoción de la nueva novela que voy a sacar entonces voy a estar entre viajes y todo y va a ser un poco difícil pero quizás en el 2025 ok tu texto de verdad me dejó vibrando ahora sí que me provocó como decías cambios en la materia o sea me dejó el cuerpo emocionado y de verdad te quiero agradecer porque lo que dices que eres obsesiva se nota perfectamente en esto que nos acabas de compartir es un texto que no sale a la primera que no es que te pusiste a la computadora y llegó una voz y te dictó y salió eso este texto que nos acabas de compartir que es hermosísimo y que te quiero pedir que nos lo des para que podamos publicarlo veremos cómo ya te daremos alguna propuesta no sé ahora mismo cómo pero no se puede quedar así o sea tiene que pasar a la palabra empresa para que podamos disfrutarlo digerirlo macerarlo exprimirlo en toda en toda su profunda riqueza pero en él se ve efectivamente la obsesividad la preocupación sonora estos cambios que propones hacia la materia bueno sigo adelante con las preguntas Caro o campo ¿hay palabras que planees incluir en tu prosa antes de escribirla o solo dejas que fluya? no no hay una planificación de palabras lo que hay es un trabajo de pulido después ¿no? se escribe digamos buscando una atmósfera mental que es la atmósfera mental la que de cierta manera invoca o convoca determinadas palabras palabras de determinado árbol atmosférico de determinado árbol tonal imágenes que de repente se asocian con otras imágenes pero eso ocurre casi como si fuera como si fuera algo involuntario de repente una palabra te lleva a otra una imagen te lleva a otra se conectan y luego lo que ocurre en el trabajo de edición en el trabajo de pulir lo escrito es poder de repente ver cuál es la palabra que de repente ya es demasiado o la palabra que se ha repetido ya demasiadas veces que eso por ejemplo en el ejercicio oral es muy difícil de hacer pero en la escritura en esa revisión uno puede realmente equilibrar las fuerzas del lenguaje equilibrar las descripciones los adjetivos los momentos también líricos que puede tener un texto hay un trabajo de componer sí pero la primera parte de la escritura para mí es juego es puro juego es pura ludicidad es estar de repente sintiendo y dejando que la palabra sintiente realmente sea capaz de tomar partido y tomar espacio dentro del texto y tomarlo todo y ya luego vienen las manos de artesana digamos a tratar de trabajar eso de una manera oficiosa no sé por qué en la computadora no me aparecen todas las preguntas así que unas me las está mandando Carla por el celular y no tengo el nombre de quien la formula los volcanes son una hermosa alegoría de la expresión de la intimidad que te inclina o provoca a escoger algunas imágenes por encima de otras unas me las está mandando Carla por el celular y no tengo el nombre de quien la formula los volcanes son una estoy escuchando apaga tu micro porfa vale perfecto si era Carla yo decía si estaba escuchando algo y no sabía bueno gracias por la pregunta claro yo fui haciendo un trabajo de espeleología con las imágenes y con los elementos del territorio en este caso del territorio ecuatoriano que de repente implicaban una especie de encarnación como lo decía en el texto en mi propia escritura no fue algo meditado sino algo que fue de repente analizado a partir de haber publicado algunos textos y darme cuenta de que tenía una serie de recurrencias estas recurrencias ni siquiera muchas veces no me di cuenta yo sino que alguien me lo hizo ver de repente alguna compañera alguna amiga me decía oye pues mira que es el segundo libro en donde metes metes cocodrilos porque los cocodrilos no he hablado de esto hoy pero los cocodrilos es otra otra imagen otro símbolo muy potente por lo menos en mi imaginación literaria y son más de la costa que es justamente del territorio de donde yo realmente vengo y bueno fui viendo que había unas recurrencias cocodrilos y volcanes por ejemplo estas imágenes que de una u otra manera venían como obsesivamente cuando migré además se volvieron todavía más fuertes porque las veía en sueños soñaba mucho con ellas de repente las dibujaba o sea había una especie de sensación como si estuvieras poseída por una imagen poseída por imágenes no sé si le pasa a todos los escritores yo creo que sí de cierta manera pero a mí me ha pasado con esto y me ha gustado explorarlo después como de repente pensar en qué es lo que evoca para mí un volcán evoca momentos experienciales muy específicos de vivir en Ecuador pero también evoca todo un sentido de lo que es la propia experiencia vital el resumen de mi experiencia vital incluso el resumen de cosas muy importantes de mi propia biografía como haber migrado haberme ido porque estaba asustada tener una especie de atracción hacia aquellas cosas que me dan miedo que eso es algo que se puede ver en mi literatura tengo una especie de atracción hay un deseo en el miedo dice Joan Bale y tiene razón Joan Bale con eso hay una atracción en el miedo y también una especie de alegría en el miedo ella dice en una de sus obras there is joy in fear hay alegría en el miedo hay algo en el miedo que convoca y eso es el propio espejo porque el miedo está habitado por un espejo interior que de cierta manera te revela o te da claves de tu propia constitución personal psicológica histórica etcétera etcétera entonces uno quiere ir a ver eso como quieres acercarte a la muerte saber que de cierta manera vas a morir que todos vamos a morir te da miedo y te da miedo te va a favor la muerte pero también quieres saber qué es la muerte y te acercas y miras y quieres tocar y quieres hablar entonces ahí hay una cosa que viene de eso y ya no me acuerdo de dónde venía la pregunta que ya empecé las imágenes como eliges las imágenes las imágenes y ya para cerrar con el tema de las imágenes yo creo que hay algo muy potente también no en voluntariamente elegir cuáles son los temas de la escritura sino en poder pactar con las inclinaciones oníricas del cuerpo etcétera etcétera entonces yo le hago caso mucho a eso entonces si tengo una obsesión una recurrencia voy hacia ella y empiezo a estudiar por qué o empiezo a pensar por qué estoy volviendo hacia eso y normalmente tienen una fuerza emocional muy 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 grande y esa fuerza emotiva genera después disparadores de ideas que a mí me parecen bastante estimulantes claro son muchísimas preguntas no nos va a dar tiempo de revisarlas todas pero Ítala Calvina supongo que es un juego del nombre de Facebook ¿qué elementos simbólicos de tipo gótico representas en tu obra? pues yo siento que que hay un juego por ejemplo con el tema de los espacios en Mandíbula por ejemplo hay un edificio que está en ruinas es un edificio que en lugar para ponernos contemporáneos no es un castillo es un edificio un edificio como muy muy vivo a través de lo vegetal y de lo animal porque está tomado por la vegetación del manglar de repente entran animales hay huevos de iguanas hay lagartijas arañas las paredes cobran vida hay una cosa como como allí con la arquitectura que también viene de lo gótico creo que que también el tema de el miedo como algo fantasmático no necesariamente la aparición de fantasmas sino el miedo como algo fantasmático que es algo que está también creo que también hay una especie de rasgos sobre todo por ejemplo no en todos mis libros pero por ejemplo en las voladoras si hay unos rasgos que están tanteando o acercándose a lo fantástico también y también hay una beta gótica fantástica que está sorteando por ahí pero yo no me considero una autora gótica es decir yo creo que mis libros algunos tienen elementos de 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 lo gótico de de esa experiencia del miedo además no necesariamente del gótico de una zona geográfica tradicional sino del gótico de como yo pienso el territorio del miedo en un espacio muy específico pero no creo que todos los libros todos mis libros respondan a ello me pasa creo que con las voladoras más mandíbula quizás más nefano no tanto mi primera novela tampoco no tanto ok perdónenme no voy a poder leer todas las voy viendo pues un poco según me van apareciendo jazmín campos cómo podría ver mi propia escritura como un volcán si a veces no se puede escribir con tanto silencio a ver si entiendo la pregunta voy a tratar de responder con lo que he entendido ¿quieres que la repite cómo podría ver mi propia escritura como un volcán si a veces no se puede escribir con tanto silencio si yo hubiera pensado con tanto ruido que es lo que prima hoy pero bueno así claro tal vez se refería a la idea de romper el silencio quizás el silencio propio o el silencio colectivo también porque no claro es que la pregunta es difícil porque ahorita la voy a responder pero orientándolo creativamente hacia donde yo creo porque yo tendría que repreguntar en esta pregunta como detalles muy específicos pero yo siento que también para mí es una opinión muy personal y tiene que ver también con mi propio ejercicio de escritura yo creo que el problema es sentarse siempre pensando que uno tiene que cuando se siente escribir tener algo que decir claro en la cabeza ¿no? es decir creer que uno si tiene silencio o si no silencio metafórico utilizándolo como metáfora de no no siento que tenga nada que decir pero quiero decir algo ¿no? y decir bueno no te sientes escribir porque si no tienes nada que decir no te sientes escribir y eso es una trampa ¿no? porque eso significa justamente como lo que venía hablando instrumentalizar la escritura a un medio para decir algo que ya está previamente en ti en lugar de pensar la escritura como un ejercicio de pensamiento de entenderlo como el sentarse a escribir para poder tener algo que decir ¿no? porque antes de la escritura quizás o de ese ejercicio de baile de la escritura no hay movimiento en la mente y ahora mismo también me parece algo importante pienso en la escritura pero se puede trasladar a muchas otras disciplinas muchos otros ejercicios de la vida pero vivimos como en un mundo en donde pensar espacios de pensamiento son cada vez más reducidos precisamente porque los tiempos son siempre apresurados y la prisa es lo que está por encima de todo ¿no? entonces ¿dónde abres espacios de pensamiento? el pensamiento es lento el pensamiento requiere otra temporalidad entonces esos espacios de pensamiento solamente se abren si te pones a bailar no con unos pasos previos elegidos de antemano ¿no? no tienes que tenerlos antes de sentarte a escribir creo que después por eso por eso decía antes a mí me gusta mucho el ejercicio después que es de pulir lo que has trabajado ¿no? que a veces no sabes que estás escribiendo antes de que te sientas y se me ocurre que quizá también tenga que ver con esto que decía Vislava Zimborska la voy a citar de memoria seguramente mal prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos a veces uno no no se quiere sentar porque no tiene que decir y entonces va a ser un ridículo y mejor no me siento hasta no tener claro y entonces justamente te estás poniendo un freno un coto que te va a impedir una búsqueda que quizá va a ser mucho más rica claro es como si buscáramos la claridad de lenguaje ¿no? es decir me siento a escribir porque ya tengo absolutamente claro qué es lo que quiero decir entonces ¿para qué sentarte a escribirlo? ¿no? es decir ya no merece la pena escribirlo si lo tienes claro ¿cuál es el sentido de escribir? escribir es justamente llevar el pensamiento y la palabra a otro sitio a otro sitio al que no habrías llegado si no te hubieses sentado a escribir si no te sientas claro voy a leer una última pregunta y perdónenme por las que ya no alcancé a leer Kenia Naranjo maravillosa frase de Negroni ¿qué emoción fue la que te orilló a reflexionar la idea sobre tu escritura? sobre la escritura bueno yo creo que para mí a mí me encanta pensar en torno a la escritura además soy una lectora voraz me parece que el pensamiento es emocionante igual que dice Negroni justamente a mí me emocionan las ideas me gusta como cada libro o cada proyecto de escritura me implica convertirme en una persona con un pensamiento abierto hacia otro territorio que jamás se habría abierto de no ser que me siento a escribir eso que estoy escribiendo por ejemplo cuando empecé a escribir Mandíbula por ejemplo hay un error como digamos colectivo creo que mucha gente siempre suele pensar que soy una lectora de terror así fervorosa y erudita del terror y no es así yo cuando me senté a escribir Mandíbula empecé a leer cosas de terror y empecé a empaparme del mundo de literatura de terror porque quería escribir Mandíbula porque esa era la forma de Mandíbula pero luego yo no leo casi nada de cosas de terror leo otras cosas leo mucha poesía leo mucho ensayo me gusta mucho el ensayo me gusta justamente eso estoy como cazando ideas ideas que me emocionen me gusta esta cita de Enrique Verástegui que la repito también mucho que es él dice en un poema lentamente hurgando en el asombro a mí me parece que escribir y pensar y leer es lentamente hurgar en el asombro estar buscando mirar otra vez con ojos niños la vida entonces sí no sé diría él me recuerdas a Cortázar que decía que un poema es la petrificación de un extrañamiento tienes un extrañamiento maravilla maravilloso vamos con una una pregunta más Rosario de Fátima bueno quiero decirte que tenemos personas conectadas desde varios varias ciudades de México Chetumal Guerrero Estados Jalisco Yucatán desde Quito están viendo personas desde Quito y California en Estados Unidos algunas de las de las ubicaciones geográficas desde donde nos están siguiendo Rosario de Fátima dice Almea Suárez el ensayo de la estudiante en Mandíbula no sale de la lógica escritural de una adolescente sí sin duda de eso de eso se trata justamente como es es Anneliese Vanichot que es el personaje de la novela es terrorífica justamente porque no porque su palabra no corresponde a su edad está dislocada ni su mente ni sus ideas ni la manera en la que se expresa corresponde a una chica de su edad es justamente eso lo que hace que sea inquietante lo inquietante que puede ser escuchar una voz vieja en un cuerpo joven o una voz adulta en un cuerpo niño es increíblemente inquietante por cómo hay una especie de incoherencia allí bueno pues muchas gracias Mónica gracias a todos que se conectaron desde Estado de México ya están diciendo aquí Colombia Estado de México en fin un montón de lugares que nos están siguiendo casi tenemos más de 80 y tantas personas siguiendo esta esta conversación así que muchas gracias por conectarse por seguirnos recuerden que esto se queda aquí colgado en el Facebook de la cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana de la Dirección de Literatura de la UNAM y pensando en este tema de los volcanes conecta mucho con México ya no me extenderé pero en México no solo tenemos el Popo y el Isla Siguatl sino el Chitle el Pariputín que forman también parte mucho de nuestra propia historia simbólica y emocional así que muchas gracias a todos nos desconectamos del Facebook pero Mónica no te desconectes y los alumnos de la cátedra quédense por favor porque vamos a tener esta conversación con Mónica a continuación cerramos esta transmisión muchas gracias a todos y felices vacaciones gracias